Voy a hacer un aderezo porque mi papá me invitó a que voy a preparar la tierra para sembrar. Entonces por aquí tengo chiles chipotles en adobo. Voy a utilizar nada más tres. Me voy a llevar unos elotes que tenía ahí guardados. Y para gastarlos allá en el campo. Por aquí tengo crema. Es crema ácida. Y mayonesa. Como este es un vaso chiquito que traía a mi licuadora. Así para hacer poquitas cosas o un aderezo o un jugo. Me sirve mucho. Me quito las cuchillas al vaso grande. Y se lo pongo aquí a este. Es bien fácil así y a moler. Como este vasito trae su propia tapadera. Y así queda el aderezo. Ya se tapa. Por aquí tengo los elotes que me voy a llevar. Ya ando acá en el campo. Miren, es bien fácil hacer la lumbre. Por aquí uno encuentra la leña seca. Y aquí estoy haciéndola para asar los elotes. Por acá ando ya por acá en la también. Los elotes los puse aquí a asar ya. Con todo y la hoja hasta que queden bien cocidos. Los elotes ya están bien asaditos. Miren este amarillo. Qué bonito. Miren, están bien bonitos. Bien antojables. Ay, miren, bien buenos. Como estaban con todo y la hoja. Quedan bien cociditos. Como estos, pues aquí con un palillito. Es palillos de aquí mismo del campo. Un poquitito duro. Y así queda. Ahorita le voy a poner el aderezo. Se me olvidó traerme una cuchara. Pero aquí con el cuchillo. Bien, bien, bueno. Para ahorita una tardecita. Que está así bien bonito andar uno acá en el campo. Y se antoja. Lo voy a rodar aquí en el queso. Así como si fuera un empanizado. Miren. Bien bueno. Pues vamos a darle una mordida. Ahorita en un ratito le acompaño a mi papá. Este lote amarillo lo voy a hacer así en rueditas para ponérmelo en una bolsa. Ya ven que en una bolsa pues están bien buenos. Ay, se me fue. Lo pongo aquí en la bolsa. Aquí mismo le voy a poner el aderezo y le voy a poner queso. Aquí es que voy a vaciar así con la bolsita. Miren bien, bueno. Le pongo poquito queso. Para cabalar le voy a poner poquita salsa de botella. Esto que le da también un saborcito así bien rico. Así con poquito. Es una mordidita. Aquí estamos comiendo el ratito ya con mi papá. Yo te voy a dar una mordidita para que le muerda a mi niña. Aquí vamos a dar una mordida.